Un amigo que tenía se fue pa' los Nueva York Como no hablaba el inglés de hambre le daban dolores Él se llevaba el almuerzo pa'l trabajo todos los días Él se llevaba el almuerzo pa'l trabajo todos los días Como no se daba cuenta pues otro se lo comía Él le quiso dar la queja a su jefe americano Él le quiso dar la queja a su jefe americano Le hablaba un inglés pateado y le hacía señas con la mano Le hablaba un inglés pateado y le hacía señas con la mano Y le dijo Somebody se comió my lunch que puse en el obedea Tu mono le pongo un veneno y si se muera ya donkea Somebody se comió my lunch que puse en el obedea Tu mono le pongo un veneno y si se muera ya donkea Somebody se comió my lunch que puse en el obedea Su jefe que no entendía nada de lo que le hablaba Él lo miraba a la cara y le decía ¡What's the matter! Él lo miraba a la cara y le decía ¡What's the matter! Él se fue al supermercado a comprar la huelparina Y para matar al tipo se la mezcla la comida Del tipo que no sabía lo que temía la comida Él se la comió todita, cayó para la cocina Y se la comió todita, cayó para la cima Y le dijo ¡Sombody se comió my lunch! Que puse en el lobe dea Hoy como le puse un veneno Se murió y a mí I don't care ¡Sombody se comió my lunch! Que puse en el lobe dea Se veneno se murió y a mí I don't care ¡Sombody se comió my lunch! ¡Sombody con Corkminol!